El régimen castrista añadió en sus celdas a 31 nuevos presos políticos, 24 de ellos, por manifestarse pacíficamente el pasado mes de marzo. En los últimos 12 meses, 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2024, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 191 nuevos presos políticos, un promedio de 16 presos políticos nuevos cada mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.239 prisioneros políticos, todos ellos torturados. Según este nuevo reporte de Prisoner Defenders, luego de las protestas pacíficas del 11J de 2021, el régimen mantiene aún a más de 1.000 presos solo por pedir libertad y un cambio de sistema en la isla de gobierno comunista. Para hacernos una idea de la tragedia de aquellos manifestantes, 225 de ellos fueron acusados de sedición y al menos 222 de entre ellos ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Fue una muestra de la represión absoluta de un régimen que lanzaba un mensaje ejemplarizante al pueblo de Cuba en caso de querer salir a la calle para pedir pacíficamente su derecho a la libertad. A pesar de ello, tres años después, el pueblo de Cuba ha vuelto a salir máximamente a la calle para expresar su rechazo al régimen y exigir libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Han pasado casi tres años desde esas históricas protestas y los motivos que las originaron han empeorado, razón por la que según el director de la ONG Prisoner Defenders, Javier Larrondo, el régimen utiliza estos arrestos y torturas como mensajes ejemplarizantes. Muestra de estas torturas, en los últimos días hemos sacado a la luz los casos de Reynier Reynosa Cabrera en la prisión 1580 de San Miguel de Padrón e Ibrahim Domínguez Aguilar en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Ambos son presos por manifestarse el 11J. En una reciente visita a Martín Noticias, Larrondo explicó lo que describe como el salvajismo y las torturas que aplica el régimen cubano a los prisioneros de conciencia y en particular a José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En el caso de José Daniel Ferrer es un caso muy especial. Para nosotros consideramos que es el preso político más torturado porque están sistemáticamente llevándolo a la muerte, destruyéndole el sistema nervioso, destruyéndole el aparato digestivo, destruyéndole las defensas, están destruyéndolo literalmente porque el régimen sabe que es quizá la persona más peligrosa para el régimen que puede salir de prisión y si sale de prisión lo que quieren hacer es que salga en silla ruedas. Por eso hay que luchar muchísimo por ese caso. El pueblo no ha dejado de manifestarse y frecuentemente se conoce el cada vez mayor rechazo expresado en las redes sociales de una ciudadanía que además exige libertad, aún a sabiendas que las autoridades castigan con represión y larga prisión a cualquier manifestación ciudadana. El régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y de salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, de represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar. Según este informe de Prisoners Defenders, libertad, no a la violencia, corriente y comida y patria y vida son las consignas repetidas por los manifestantes en cada protesta que se edifican en la isla. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.